hola bienvenidos a un nuevo vídeo informativo chile evalúa proyecto para dar un día libre por muerte de mascotas faltarás al trabajo y al colegio en chile se encuentra evaluando la posibilidad de que se implemente la ley duque según que se plantea las personas podrían faltar por un día a sus trabajos y escuelas como señal de duelo ante la pérdida de sus animales bueno qué les parece esta iniciativa que se está dando en el país hermano de chile que propone dar un día libre por la pérdida de una mascota déjanos saber aquí en los comentarios conmigo hasta un siguiente vídeo informativo